Música ¿Qué llevamos? ¿Diez años? Por lo menos. El primer año fue aquel que fue la gran fiesta ese viernes, ¿te acuerdas? Apoteósico. Apoteósico, gracias. Son por lo menos diez años ya, por lo menos, con esta gente. Desde que se empezaron, desde siempre, siempre hemos venido a los ojoños de los esquís. Más de 20 años. Yo casi, yo solo cuatro. Yo llevo diez y cada día me gusta más. Encuentro una gente muy amable y estoy muy contenta con todos los que lo organizan. Falso. Los monitores también me encantan porque me enseñan mucho. He adquirido un nivel que yo no pensaba en mi vida que podía llegar a este nivel de esquís. Salgo por fuera pista y normalmente ya no tengo ni miedo. Yo, es mi primera vez. Yo llevo años, pero he fallado un poco. A veces pasa. Seis años, dos meses, tres horas y 24 segundos. Mucho tiempo. A mí me dio este. En el año que debuté yo, él no venía. Tenía una tesis o no sé qué. Y le digo, ah, prueba ahí. Voy a probar y aquí estamos. Yo venía de antes, ya, en las pastas. De dos años vine. Me divorcié de vosotros durante unos tres años y he vuelto. Una vez al año. ¿Cuándo es el viaje? Yo, todos los años que puedo. Y me dejan. Yo también. Yo intento venir todos los años. Busco un hueco, como sea. Busco vacaciones. Bueno, yo tuve un regalito hace tres añitos y ahí hice un poco de pará. Pero bueno, ahí me he vuelto a reinglizar. Hombre, es que hago, aunque lo quieras, lo mejoras. Tiene que ser uno así, al poquito que hagas, mejoras. Muchísimo. Mejorado, una barbaridad con unos profesores de aquí. Gracias al monitor no, pero sí. Yo, lo importante, la gente. Aprendes de todo. Seguir el monitor también un poco. Por supuesto. Sí. Muchísimo. Antes me he caído a cada cinco metros y ahora me caigo a cada cinco y medio por ahí. Pero me he mejorado medio metro, bien, ¿no? Yo también. Creo que la cosa... Nosotros hemos mejorado bien, ¿no? La cosa nos va bien. Esto va mejorando cada año. Cada año mejora. Porque esto es como la bicicleta. Cada vez, cuanto más la coges, más aprendes. ¿Verdad, Carlos? Sí, sí. Pero en este caso, la verdad, el nivel que hemos adquirido en estos años de trabajo con la UJI está siendo excelente. Uf, el nivel no tiene ni punto de comparación. Empezamos partillos totales, ¿eh? Y ahora, pues mira, ya esquíamos. Ahora muy bien, ahora muy bien. Claro. Pero bueno, sí. Yo especialmente estas he mejorado muchísimo. Sí, se nota. Progresión, se nota. Sí, se nota. Nos siguen apretando las botas un montón. Pues bueno, bien. Vamos mejorando. Muchísima gente. Los de la UJI son espectaculares. Es como si estuvieras en familia. Es una segunda familia para mí. Es impresionante. Yo no creía que pudiera haber un viaje tan bien organizado. Sí. Y con unos monitores tan buenos que pudiésemos llegar a adquirir el nivel que tenemos ahora. Es increíble. Porque a mí lo que me gusta es el ambiente, ¿sabes? Hay muy buena gente. Y la comida también es muy buena. Sí. Esta vez el hotel es de lujo y el material es de alta calidad. ¿Verdad que sí? Los puertos. Hay grupitas más. Cuando no vienen los rechazan a faltar. Porque hoy no venía. Este año no han venido grupos de tal. Y a faltar. Habrá que sí. Sí, hacemos muchos amigos aquí porque... ¿Qué va, qué va, qué va? ¿No? Hombre, si no, no vendríamos. Eso no. Hombre, un poquito raroso. Es que son de Castellón. Son de Castellón. Son de Castellón. ¡Oh! ¡Montones! ¡Montones! Cada año más. Cada año más. Cada año más. Tenemos unos grupos de WhatsApp que son originantes. Y luego quedamos en verano para hacer cenas y en invierno también. No, a mí... Yo no conozco a nadie. De hecho, no sé quiénes son esta gente. Sí, yo vine sola. Yo no. A todos. Yo no. ¡Jajaja! No paro de hablar. Y a ti de pareja y todo. Sí, no. Lo bonito es que aparte de aprender y coger nivel, la gente se hace un buen grupo. No puede hacer la pelota, que luego esto se pase por pantalla grande, pero bien, bien. ¿Puedo hacer amistades? Sí. Muchas amistades. Gente extraordinaria que guardaremos... Que no te lo imaginas. Sí, que guardaremos en el corazoncito ahí. No, dentro de eso, no sé. Alguna cervecita cae. Eso sí, ¿ves? Para ese tema, tienen movidillas. Sí, sí, me gustan, me gustan. Hay otra más peculiar. Pero bueno, también, también, también. También fue... Los dados empezó todo un año que estaba mal la cosa. De verdad, de verdad, porque nosotros pasamos ratitos, por lo menos, después de cenar, las cosas... Sí, cuando se hace la maleta, los primeros los damos. Ocupa poco. Sí. Esquivo es no. Es una pregunta muy... Como si te dicen... Elige entre un hijo u otro. Es muy complicado. Esquí. Esquí. No, no veo más seguro. Por aquí. Y después... Es muy difícil. Esquí. Yo es... Bueno... Yo es snow, pero que yo he hecho mucho señal de ski. Lo que pasa es que creo que es otra sensación. Pero vamos, que igual me darías una cosa, seguir con el ski, que no es snow. Yo lo intenté con el snow, pero gracias a un monitor ahí. No tuvo feeling. No. No hubo feeling y la apartó del camino. Exactamente. Uf, este tema es muy complicado, ¿eh? Es... O sea... Normalmente el lado oscuro siempre te atrae. Es decir, la primera vez que vienes, tú ves el lado oscuro y es como que te lleva para allá. Clarísimamente snow. Bueno, no. Mío abierto. Clarísimamente. El ski, al final, creo que se te van trabando todos los skis por todos lados. Son palos largos y cosas... Y nada, nada. En la tabla la llevas, las botas son desde la primera hora hasta la última hora del día. Y no necesitas ir cambiando zapatos ni nada. Perfecto. El ski es más difícil al final y el snow más fácil al principio. Pero, ¿no? Cuando lo pillas, pues, ¿hace más? ¿La cola es frutas más? Así como, no sé. Claro, pero así. ¿Tú estás juntos con los skis? ¿Puedes tener muchos triunfos? Yo sé que te vas con los pies juntos. Para la cabeza. Con sus golpes de muñecas, rodillas... Sí, ¿puedo opinar? Creo que no deberías desmerecer el ski, ¿no? Porque tú empezaste cuando eras joven esquiando, creo. Por supuesto. Roturas de pompis... Yo estoy más en el lado de la fuerza. Es decir, suelo estar aquí e intento, intento mantenerme en el lado de la fuerza. Yo no quiero pasarme con el culo en el hielo toda la semana, con lo cual seguiré arrastrándome. Ahora te descarto que algún día. Más divertido. Yo controlo más con el ski. Porque más difícil es que... Por fuera a pista y te caes así como tú, se te va la pierna. ¡Como tú! ¡Eh! Te he visto a él, ¿eh? Porque mientras haces la cuña no haces... Tienes los pies sueltos. Es que la fuerza... El lado oscuro tira mucho, ¿eh? No, no, no. Se palillera hasta el final. ¡Ja, ja, ja! Hace frío, aquí no se puede grabar, ¿eh? Va, baby, bau. Está chica en el día de van del... No fiques el día de... No digas por qué van de última vez. Porque eso es compartido, ¿no? No, no. Nada. No. La parte buena... Que es toda en el Mazona. ¿Y entonces qué es lo que más te ha pasado? ¿Tienes seguido? Ya la vais con el tiempo. A ver... A ver, surtimos desde ya. Y también ayer nos dejó y tuvimos un viaje emocionante porque el autobús derrapaba. Y fue bonito, bonito, bonito. Que no lo había sentido en mi vida. Pondremos lo de las chicas a un sitio y lo de los chicos a otro. Vale, si queréis les digo a los del hotel que estaba juntos. ¡Bien! Bueno, bueno, bueno. ¡Bien! ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!